En el Hotel Meliá Puerto Vallarta existen muchas actividades para toda la familia. Si buscan aventuras únicas, tenemos nuestro muro para escalar, batear como los mejores jugadores con el equipo especializado. Si busca algo más tranquilo, puede relajarse en nuestro Eco Spa. Y para complementar el día, contamos con espectáculos nocturnos que le asombrarán con danzas estilo latino, luz negra, pica piedra, circo, ven y vive la experiencia Meliá.